Estamos de regreso y está con nosotros aquí en el estudio Alejandra Ojeda, directora de Estudios Públicos de Ipsos Chile. Alejandra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Rafael, hola Pablo, ¿cómo están ustedes? Hola, ¿qué tal Alejandra? Estamos bien y estamos mirando acá el resultado de uno de los informes de Ipsos, el informe claves que está dedicado a la seguridad pública o a la inseguridad pública. ¿Cuál es la forma adecuada de decir esto? Sí, el informe claves está en este caso observando cuáles han sido las consecuencias de los problemas de seguridad en las mujeres. Ese es el foco de este estudio. Ese es el foco. El clave Ipsos sale todos los meses y toma un tema de contingencia. Exacto, sí. Y en esta oportunidad la verdad es que junta dos informes en uno. El clave es propiamente tal que entrevista a 800 personas en Chile, hombres y mujeres, que pregunta sobre temas de seguridad pública en esta ocasión. Pero además teníamos la oportunidad porque el año 2020 nosotros habíamos encuestado a 600 mujeres. Dijimos, repitamos en el marco del mes de la mujer, mismo tema, pero veamos qué ha pasado con ellas en materia de seguridad pública. ¿Y qué ha pasado? Ha sido, bueno, algunos resultados eran esperables. O sea, a nadie sorprende que el sentirse inseguras en el espacio público, como sensación, ¿no es cierto?, como percepciones, crece significativamente. Pero lo más impactante... ¿Crece sobre una sensación de inseguridad que ya era alta en el 2020? Que ya era alta en el año 2020. O sea, mira, el año 2020, por ejemplo, teníamos un 79% que te decía que se sentía muy insegura caminando en la noche a su casa. Pero esta cifra se eleva al 90%, entonces que 9 de cada 10 mujeres se sienten inseguras. Pero hay datos que nos sorprendieron. Con el tema de sentirse inseguras en determinados espacios, uno puede de alguna manera dimensionar el espacio abierto, el espacio público, la calle, ¿no es cierto?, los parques. Pero que 3 de cada 4 mujeres se sientan permanentemente inseguras cuando están en espacios de diversión, eventos, conciertos, discotecas, bares. Entonces, que tú dices que es un espacio donde tú vas a hacer una actividad, relajarte, ¿no es cierto?, vas en otro tono, y las mujeres se están sintiendo inseguras también en ese tipo de espacios. Ahora, la inseguridad expresada en esas respuestas, ¿tiene que ver con qué? ¿Con la posibilidad de ser víctimas de un acto directual, de un robo? Porque las mujeres se han sentido inseguras, y esto lo sabemos... Un asalto sexual. Claro, por un acoso, caminando en la calle, y esto es parte de lo que las mujeres también han empezado a exteriorizar en un tiempo más bien reciente. Sí, mira, una de las preguntas que les hicimos, también comparativamente con el 2020, era qué estrategias habían desarrollado, o sea, es que habían desarrollado algunas. Y hay dos que son tremendamente significativas para responder tu pregunta. Mira, la primera es que 6 de cada 10 mujeres, lo que dice es, yo tuve que modificar la forma de trasladarme o de hacer ciertas cosas. Ojo, no es que las hayan dejado de hacer, pero hoy día salen acompañadas, caminan acompañadas, conducen acompañadas, viajan acompañadas. La idea de hacer esto en libertad sola se retrocede significativamente, y eso aumenta en más de 20 puntos respecto de hace cuatro años atrás. Entonces, ese dato es complejo, porque te está restringiendo tus libertades, tu forma de hacer las cosas. El desplazamiento. El desplazamiento. Y ese conecta directamente con el temor al delito, al delito común y corriente. Tú dirías, ¿por qué tengo que viajar acompañada? ¿Por qué tengo que conducir acompañada? Bueno, porque le tengo miedo al portonazo, le tengo miedo al asalto, le tengo miedo al delito que puede darse la vía pública. Pero cuando un 41% de las mujeres te dicen, yo he transformado mi vestimenta, y he tenido que vestirme con ropa que considero que es menos provocativa, que es menos insinuante. Esa es otra connotación. Exacto. Y ahí tú tienes un fenómeno que es que... Coarta la libertad. Coarta la libertad, pero es que efectivamente la sensación de inseguridad subjetiva, la subjetiva versus la objetiva, porque la objetiva proviene de que tú has sido víctima de un delito, tu familia, tu cercano. Aunque en esa zona se producen más delitos que en otra. Es objetiva. Tienes un antecedente directo para tener miedo, ¿no es cierto? Pero la inseguridad subjetiva, que es igualmente dañina que la objetiva... Es la sensación de temor. Es la sensación de temor. Entonces, que transforme tu vida, que te coarten la libertad, la forma como estás haciendo las cosas, es tremendo. Y en el caso de las mujeres es más complejo, porque los hombres, si bien están expuestos a los mismos peligros que las mujeres, es menos probable, o tienen menos temores de la violencia sexual o del delito sexual que las mujeres. Y tienen otra actitud frente a la violencia, la violencia física. Yo recuerdo haber definido alguna vez un atentado terrorista en Irak, que fue una bomba arriba de un puente, donde había una gran procesión religiosa que causó... La bomba causó 10 muertos y la avalancha causó 300. Yo decía, esto es un atentado terrorista en el más puro sentido de la palabra. El terror provocó más muertos que la explosión. Y a mí me parece que hay algo asimilable, digamos. Este es un escenario donde el miedo produce más cambios de actitud que los hechos en sí. Y es... Lo grafico con un ejemplo que me dieron hace muy poco, que en la marcha de las mujeres, donde se canta los pololos en la casa, digamos, es uno de los pocos lugares donde las mujeres dicen sentirse a salvo solas a altas horas de la noche incluso. Exacto. De hecho, en las imágenes que hay, la última marcha, por ejemplo, tú ves que efectivamente se convierte casi en una fiesta al término de la noche. Más allá del escenario y todo, van quedando en las calles porque están en un espacio donde efectivamente la presencia de la otra mujer no te produce esa sensación de inseguridad que sí te produce el espacio abierto y que te produce la convivencia con el extraño a que eventualmente puede ser un sujeto agresor. Claro, porque además el extraño es finalmente alguien de otro género, no de identidad de género, sino alguien de otro género. Ahora, uno de los datos que a mí me gustaría comentarles es que porque entre los efectos que tenemos, bueno, cambia el estilo de vida de las mujeres. Hay cosas que se hacen de manera distinta, ¿no es cierto? Cambia la vestimenta, la forma de trasladarse, pero algo que nosotros veíamos hace cuatro años que era marginal. Preguntamos si es que andaban portando aparatos de protección personal, principalmente spray y pimienta y era marginal el 2020. Un 11% dijo que portaba algo similar. Hoy en día el resultado que tenemos es un 26%. Una de cada cuatro mujeres anda en la cartera o en la mochila. Es tremendo porque ahí tú ves una, eso no es una modificación de tu práctica, sino que ahí es la implementación de una estrategia de defensa en función de posibles eventualidades que te pueda ocurrir. Claro, es una defensa no pasiva sino activa. Exacto. Alejandra, quería preguntarte por otras asociaciones que hay en el tema de la seguridad, porque entiendo que el estudio también las aborda y que tiene que ver por ejemplo con la relación entre seguridad y migración que ha sido un tema súper intenso en el último tiempo. ¿Qué pasa con eso en las respuestas que ustedes obtienen en este estudio? Sí, eso lo consultamos ya a la muestra de 800 personas, hombres y mujeres de todo Chile. Y ahí también teníamos un ejercicio comparativo con marzo 2023, con un año atrás habíamos sacado el clave con un especial de seguridad y mira, tenemos una situación que es bien compleja la verdad en términos de la seguridad, no solamente por esta sensación creciente del problema de la inseguridad, sino que cuando tú preguntas cuáles son los orígenes, de dónde vienen las principales causas, lo que tú estás observando hace un año atrás y ahora se mantiene, es que es la presencia de bandas criminales organizadas en el país, pero lo que crece significativamente es el tema del control de fronteras y la migración. Entonces, en Chile hemos hecho, y prácticamente a nivel de bandas criminales organizadas, entonces, en Chile hemos hecho una asociación entre delito y migración que es automática, de hecho, nosotros tenemos el informe que es el de preocupaciones del mundo, que sacamos una vez al mes, donde salen más de 30 países consultados por cuáles son los problemas principales en su país, y Chile lleva ya varios meses liderando el tema de delito, de la inseguridad, y el tema de problemas migratorios. Entonces, y en Chile juntamos estos dos elementos, el problema es que nos pone un tremendo desafío, porque es verdad, yo creo que para el país este es uno de los problemas que tenemos que resolver en el corto y el mediano plazo con mucho énfasis. Primero, porque efectivamente habrá una línea de trabajo en materia de control migratorio, control de frontera, regularización de la migración, etcétera, pero por el otro lado, también te instala el desafío de tolerancia, de convivencia, de inclusión del migrante, porque hoy en día no hay diferenciación entre migrantes legales o entre migrantes que todavía no tienen regularizada su situación, pero que vinieron a trabajar en el país. Ahora, además de eso, hay algo que tiene que ver con el estallido, a mí me ha llamado la atención de que desde hace poco he salido a comer en la noche y está todo cerrado, todo, todo, todo. Es que abandonamos el espacio público, pasada cierta hora el espacio público está entregado. Entregado totalmente y no estoy hablando de la periferia, estoy hablando de barrios que tradicionalmente tenían, a ver, yo empecé a trabajar en 94 en TVN y en 96 todos sabíamos qué locales de providencia estaban abiertos a la una de la mañana cuando salía el último turno de trabajo. Hoy por hoy tú recorres a la una de la mañana a providencia y está todo cerrado o a puertas de cerrar, ya se cerró la cocina, se cerró la barra y eso tiene que ver con el temor instaurado primero por el estallido y segundo la costumbre instaurada por la pandemia y tercero por la contracción económica. ¿Hay una relación directa ahí? Es que, mira, ahí tenemos un círculo vicioso que se va retroalimentando porque efectivamente la gente no quiere estar en la calle a partir de ciertas horas porque es inseguro. Perfecto. Pero el espacio no lo pasa a volver seguro si es que no está poblado de personas, si no está ahí. Porque en definitiva siempre, finalmente lo que detectan todos los estudios, todas las intervenciones en esta materia es que la manera de segurizar un espacio es llenarlo de convivencia y que efectivamente la comunidad, sean los vecinos, sea el entorno del barrio, se apropie de ese espacio, se realicen espacios en la vía pública. O sea, por ejemplo, medidas como las que se han implementado, cuando se dice comercio, el comercio ambulante, bueno, cuando se instalan ferias permanentes en esos mismos espacios, se transforma el entorno. Entonces, si tú efectivamente, y a mí me pasa lo mismo, yo vivo ahí cerca del Metro República y yo recuerdo años saliendo de yoga, por ejemplo, eran las 10 de la noche y todo el barrio lleno de estudiantes que iban saliendo a esa hora de institutos, de lugares de estudio, hoy en día, nada. Y como que están todos agrupados en un paradero micro para darse una protección mutua. Exacto. Entonces, tienes una entrega del espacio público que es súper dañina en ese sentido, pero que también requiere que la gente vuelva a salir y requiere inversión y segurizar esos espacios para recuperarlos. Lógico, porque si no, no ocurre automáticamente. si no ofrece las condiciones de seguridad y además y de protección al comercio, que esa es otra cosa que es también el rezago del estallido, el barrio de la Estarria, que intentaba abrir y nuevamente se encontraba con marchas, con eventos que... Con agresión directa. Y con agresión directa. Entonces, requieres una combinación de intervención para recuperar esos espacios. Claro, que el detonante de todo ello es la ocupación ciudadana. Porque carabineros no van a ir mientras no haya ciudadanos a los que proteger o bienes a los que proteger. Si estos bienes están cerrados y los ciudadanos están ausentes, carabineros no tienen por qué ir. Claro, y lo que observamos es que la reacción natural de las personas es a encerrarse. Alejandra, tengo una pregunta sobre el estudio y a propósito de lo que estás diciendo. ¿Hay diferencias en torno a barrios a la ubicación de las personas encuestadas a dónde viven? ¿Esto es una muestra nacional? Es una muestra nacional. No alcanzamos a, no podemos llegar tan fino como a localizaciones específicas. ¿Pero se puede establecer una diferencia, por ejemplo? ¿Esto es a nivel general? Es a nivel general. Mira, en el caso de la muestra de las 600 mujeres que nosotros encuestamos me han preguntado harto sobre si esta sensación de inseguridad tiene que ver con edades, con niveles socioeconómicos, con Santiago Reggio, nada, todo parejo, no tenemos diferencias significativas, transversal total. Y en el caso de la muestra nacional de 800 casos que levantamos, lo que sí nos encontramos fue algunas diferencias en términos, por ejemplo, de mujeres más alarmadas por cierto tipo de delitos que observan, entonces más preocupadas, por ejemplo, del portonazo, del asalto, de la delincuencia urbana. Pero la verdad es que son bien pocas las diferenciaciones entre uno y otro. O sea, es un problema de todos, yo diría, es un problema de todos en el territorio nacional, pero sin embargo los datos nos indican que es un problema que afecta más y genera más cambios en la vida de las mujeres. Yo tengo una pregunta que tiene que ver con la famosa narcocultura. Porque la narcocultura protagonizada por hombres cuya, en su mayor parte, por hombres o adolescentes, hijos de un sistema que no les da protección, de donde su masculinidad es puesta en duda si no son el machito del barrio, digamos, donde constantemente tenemos estas pruebas de masculinidad que son crímenes horrendos y mi pregunta es si eso también tiene que ver con la agresión a la mujer, porque aquí es una dualidad súper rara, digamos, el narco integrante de esta cultura es un tipo que suele ir a misa, que prende velitas en el lugar donde murió alguno de sus colegas, pero es capaz de ejercer un nivel altísimo de violencia y me pregunto si esa violencia también está dirigida contra la mujer. Probablemente, yo ahí no tengo datos, tengo más bien hipótesis al respecto, no datos que provengan desde la opinión ciudadana o de las consultas que hemos hecho, pero probablemente, como se dice por ahí, uno no tiene que ser coherente consigo mismo necesariamente, digamos, entonces, como tú dices, conviven, ¿no es cierto?, rasgos que son de diferente índole como niveles altos de religiosidad, o sea, miremos, por ejemplo, las culturas, la narco-cultura, convive esta religiosidad. La cultura de la muerte con la cultura religiosa. Exacto, y se puede ver incluso en los funerales, ¿no es cierto?, con el despliegue ya y todo eso. Pero sí, claro, efectivamente, es una cultura muy violenta y de resolución de conflictos violentos. Claro. y en eso también coopera que ha crecido la cantidad de armas que circulan en el país que están disponibles en las calles y se ha perdido el miedo de usarlas. Tanto desde la protección como desde la agresión. Entonces, se ha perdido, ya el arma se está volviendo más cotidiana. Entonces, con todos los temas que pude atraer asociados, entonces, desde esa perspectiva, la narcocultura es una cultura muy violenta de resolución de conflictos violentos con uso de armas y por lo tanto uno podría pensar, hipotetizar, no tengo datos al respecto, insisto, pero que en espacio íntimo también se repite y se produce esa violencia. La violencia intrafamiliar contra la mujer. Muy bien, le queremos dar las gracias a Alejandro Ojeda, directora de Estudios Públicos de Ipsos Chile, que nos ha venido a contar aquí al estudio de Sonar sobre este informe clave Ipsos 2024 que abordó la inseguridad pública en las mujeres, con foco ahí en las mujeres según nos contó. Muchas gracias Alejandra.